Música Bueno chicos de nuevo es fin de semana y ya saben que significa eso Es sábado en la noche, no tengo novia, pero si una botella de gaseosa y mi cinta de música mezclada Estoy listo Es acto que te quedas en casa toda la noche a esperar mi video pregrabado del universo DC Y recuerden que pueden seguirme en Instagram, Facebook y otras redes sociales Y los links para que me sigan allá va a estar en la descripción Igual los links a cualquier teaser, trailer, pack de imágenes o cosa parecida que mencionen este video y que quieras ver completa Ahora si sin más preámbulos comencemos Empezando con el tema de la televisión CW esta semana al fin fue lógico e hizo lo que debería haber hecho desde hace ya unas semanas Cancelar Naomi una serie que nació muerta y marcando mínimos históricos de audiencia Aún para los estándares de CW Es curioso que justamente para el episodio final Se había anunciado que el actor Ray Porter Quien dio vida y captura de movimiento a Darkseid en la liga de la justicia de Snyder Iba a aparecer en la serie quizás para interpretar al señor de Apokolips Cosa que ya no importa porque esa serie se va a quedar sin final Y no creo que nunca tengan la mala idea de intentar retomar a Naomi Aunque bueno porque seamos sinceros creo que ni los actores que aparecían ahí veían esa serie Posterior a la cancelación de Naomi empezaron a surgir rumores Y recalco rumores de que CW se había planeado una temporada final para Leyendas del Mañana Una muy corta quizás solo unos 5 o 6 episodios Y también habían considerado un final muy rápido pero medianamente consistente para Batwoman Sin embargo los nuevos dueños les dijeron no Esto se debe a que ellos quieren venderle la cadena a Nextar Y cancelar esas series que perdían dinero con las transmisiones Es una buena manera de hacer más atractivo el paquete Ya que estarían perdiendo menos dinero Y la verdad es que con la audiencia tan baja que tenían gastar más dinero Bueno en un final para 6 personas que siguen esas series no valía la pena También viene la mala noticia o asumo que mala noticia para algunas personas De que Max no podrá salvar estas series aunque quiera Y que desde ahora los hashtags son completamente inútiles Esto es algo complicado y de hecho todavía estoy leyendo toda la información Que puede encontrar en inglés pero a grandes rasgos El trato que CW firmó hace como 7 años con Netflix todavía está vigente Y el caso del asunto es que incluso canceladas si estas series pretenden continuar Tendrían que ser en Netflix ya que parte del acuerdo no es solo que mandaran las temporadas Ya finalizadas a aquella cadena de streaming Sino que en caso de que lo peor pasara ellos se hicieran cargo de las series en sí Así que no Max no puede salvar esto y aunque quisieran y creo que no es una buena idea Warner tampoco puede permitir que la competencia se encargue de darle un final Así que lo siento chicos pero váyanse haciendo a la idea de que Leyendas del Mañana y Bat y Mujer Se quedaron completamente inconclusas y nunca va a haber un final Quizás en un cómic sí pero con los actores eso no va a ocurrir También voy a aclarar que esta no fue la única serie que CW canceló esta semana Redujeron considerablemente su plantilla quedándose únicamente con lo más decente Con lo que seguía pagando su presupuesto con las transmisiones Cancelaron Roswell y muchas otras cosas Pero llamativamente le dieron luz verde a Caballeros de Ciudad Gótica Muy seguramente esperando que la imagen del murciélago y la llegada del próximo videojuego Puedan ayudar a que esa serie se mantenga rentable al menos por una temporada En una actualización de último momento y eso lo aclaro en caso de que el audio se oiga un poco diferente Se dice que CW si planeó una temporada más de Supergirl pero querían hacerla sin Melissa Benoit Es decir querían hacer Supergirl sin Supergirl Ya saben una especie de serie de Alex Danvers junto a Brainiac 5 y el marciano que no se ve marciano casi nunca Y bueno creo que con eso queda demostrado por qué CW falla tan seguido Por otra parte la serie que está en un enorme limbo es Stargirl Si recuerdan esta serie ya filmó y completó toda su tercera temporada no hay nada que hacer Lo único que queda es esperar los resultados Si Stargirl tiene buenos resultados con la tercera temporada quizás puedan mudarla a Max Pero si los resultados no son los que Discovery y sobre todo posibles compradores esperan Bueno así de simple y de sencillo la serie va a quedar completamente olvidada Aquí hay que aclarar que Stargirl no entraría en todo este tema de el convenio con Netflix Porque recuerden que originalmente la chica estrella era parte del streaming de DC Universe Así que se salva de ese bache legal Sin embargo y si quieres ver más de esta excelente trama vas a tener que apoyar mucho la serie Ahora pasando a una nota WTF Por algún motivo se ha soltado otra vez el rumor de que los intentos de crear una serie live action De las chicas super poderosas siguen bastante vivos Si recuerdan si W rechazó el proyecto y otras cadenas bueno no se habían mostrado interesados Ya que no solo la calidad se veía mal sino que el guión era bastante malo Pero las mentes maestras detrás de toda esta idea de un live action Han contratado nuevos escritores y van a seguir insistiendo a que alguien les dé presupuesto para grabar eso Lo curioso es que la única persona del elenco y demás que se mantiene en este proyecto Es la actriz Dove Cameron a quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo Y al parecer si esta serie de las poderosas obtiene luz verde Si o si ella se quedaría como burbuja Y bueno ahora pasando a una noticia que ya es de Max per se La cadena está trabajando en la serie derivada de The Batman Aquí no hay muchas novedades excepto que vuelve a sonar el rumor De que el pingüino no va a ser el único villano que veremos en la película Sin embargo lejos de sonar Bane, Hush o ese tipo de nombres Se habla de que podríamos ver a cara de barro Pero la vuelta de tuerca es que no sería el metahumano que la mayoría asocia con el personaje Sino que podríamos ver al menos en un principio al cara de barro original El que era un actor que se volvió loco y intentaba matar personas usando una máscara de una película de terror Son rumores pero tómenlo con cautela porque quizás pueda suceder Por otra parte han llegado rumores de que el proyecto de Satana Ya saben la película para Max con una Satana latina o algo por el estilo también ha quedado cancelada La cosa ya la he comentado antes pero está más o menos así Como sabrán el manto de Walter Amada quería borrar o dejar de lado A los personajes importantes para presentar personajes diversos de la cuarta fila En un intento de beneficiar sus proyectos y la inclusión y además poder deshacerse Del elenco que no fue seleccionado por él Esto realmente no le gustó a los nuevos dueños Que sienten que aun cuando se puedan reinventar personajes X Como pasó con el Peacemaker El sentido común obviamente les dicta Que no hay que desperdiciar presupuesto y buenas mentes en personajes de la cuarta fila Sino usarlo en los personajes protagónicos que ya tienen una fanaticada bastante grande Y la idea de la diversidad tampoco es del todo del gusto de Discovery Fue por eso que ya se canceló el proyecto de los gemelos fantásticos Y el de Satana también estaría cancelado al menos de momento Es posible que ella pueda aparecer en una liga de la justicia oscura o algo por el estilo Sin embargo y por ahora va a tener que pasar un buen tiempo para que podamos ver a Satana Ahora empezando el tema del cine La secuela de Godzilla contra Kong sigue adelante su camino Y se ha fichado al actor Dan Steven conocido por Downton Ivy para que sea el nuevo protagonista Esto es curioso ya que parece que Millie Bobby Brown y el elenco humano de las pasadas películas ya no va a volver Esto sería otro indicio bastante claro de que Warner ha quitado las manos de esta franquicia Prestando únicamente derechos y que lo que se viene se va a alejar bastante del trabajo que habíamos visto previamente Y bueno ahora siguiendo con temas relacionados a Warner Christopher Walker ha sido fichado para sumarse al elenco de Duna 2 Ahí interpretará a Saddam Cuarto el jefe de la casa Corrino y de Padish el emperador del imperio Esto es importante ya que él fue quien le entregó a los Atreides el control de un planeta que estaba viniéndose abajo Así que sin duda terminará siendo un antagonista de bastante peso en esa franquicia Pasando al tema de la película más lenta del mundo sobre el hombre más rápido del mundo Flash esta semana sigue dando de qué hablar Lo primero es que se había llegado a mencionar que el actor Dylan O'Brien conocido por Lobo Adolescente Era el elegido para el recasteo de Ezra a restos locos Miller Sin embargo Warner salió a la defensa diciendo que Ezra no será recasteado Esto no significaría en un primer momento que Ezra Miller se vaya a ir limpio de todos los problemas en los que se metió Ya que técnicamente aún podrían meter a Wally o algún otro velocista Sin embargo y de momento Ezra sigue esquivando las balas Y ahora en una actualización de último momento que llegó alrededor del 13 de mayo del año 2022 Han llegado más rumores de la situación de Ezra Aparentemente Warner ya les mandó un par de guardaespaldas que más que nada son las niñeras de Ezra Y tendrán que evitar que se meta en más problemas en futuros días Aquí lo importante es que a diferencia de los secretos gays de Dumbledore Es imposible borrar a Ezra Miller de la película de Flash Y Warner que ya se ha gastado millones de dólares en regrabaciones y más regrabaciones de Flash No piensa simplemente volver a hacer la película por completo Y mucho menos crear un nuevo contrato para que un actor sea el recaso o interprete a un nuevo personaje Sería más que nada una situación de dinero Pero aparentemente esperan poder controlar a Ezra que todos sus escándalos pasen Y cruzar los dedos para poder arreglar lo más posible la película de Flash Eso sí, falta saber si Ezra seguirá trabajando con la empresa Quizás esta aparición con Flash sea lo último que haga en un largo tiempo o en toda su carrera como actor Sin embargo, repito, Ezra tiene algo en común con Flash Y es que son muy buenos esquivando las balas También en esta semana llegaron rumores acerca de nuevas funciones de prueba de la película de Flash Afirmando que hay más y más cambios en el proyecto Y que este ya no se parece mucho a esa reinvención de Man of Steel Que se había anunciado hace algunas semanas Siendo el dato concreto y llamativo que Michael Keaton ya no está interpretando a Bruce Wayne Sino tal como sucedió en el Flashpoint, él será Thomas Wayne Tomen la noticia con pinzas pero puede suceder Y siguiendo con el tema de Ezra a restos locos Miller esta semana también se reveló un video del primer arresto de Miller en Hawái Ya saben cuando fue todo el desastre del karaoke Este no muestra nada tan especial pero creo que puede dar algo de contexto Para los que quieran saber que chingados sucedió ahí Y ahora en una nota muy relacionada al tema de Flash El actor Grant Gustin quien ha dado vida a Flash en la televisión Anunció que será el protagonista de Operación Ojos Azul Película en la que interpretará a una persona de la vida real Más que específicamente al conocido magnate Barry Keenan El empresario que en los años 60 ordenó el secuestro de Frank Sinatra Jr. En lo que será obviamente una dramatización de un evento muy polémico de la vida real Esto es importante ya que leyendo entre líneas que era bastante claro Que Grant ya no piensa o no espera seguir interpretando a Flash o al menos no en temporadas largas Recuerden que la mayoría de actores protagonistas en series que tienen tantos episodios como estos Bueno pierden cuando menos la mitad del año en grabaciones Esa es una de las razones por las cuales no suelen hacer muchas películas u otros proyectos Y si los hacen el tiempo en pantalla que tienen es reducido O por el contrario se reduce su participación en la serie de televisión Así que bueno repito estoy seguro de que Grant Gustin ya sabe que su tiempo como Flash ha terminado Y ahora está buscando incursionar en el cine Pasando a una nota rápida acerca de la choro novela de Aquaman, Amber Heade y Jack Sparragos Los rumores acerca de la escasa participación de Mera en la película Bueno siguen dando más información y de hecho son cosas bastante lógicas En pocas palabras se menciona que lo que sucede es que Mera va a estar embarazada Y por eso no puede ir a la aventura con Aquaman También se agregan algunas cosas interesantes Como el hecho de que aparentemente el hijo de Aquaman será muy importante para la trama Que él es la clave para desbloquear un secreto antiguo o algo por el estilo La verdad es que eso ya es especular demasiado pero bueno justicia por Johnny Prácticamente ya es un hecho que la tóxica ya no se quedó en la película Y para terminar con una nota final del mundo de Batman Los rumores acerca de una película que enfrente a Bafflet contra Dexter siguen adelante Lo curioso es que este ya no solo sería una película de considerable presupuesto para Max Sino que sería una superproducción para el cine Ya que Discovery sabe que un proyecto como ese se vendería solo y generaría mucho dinero Al ser más comercial Y no le importa a ellos que el Batman de Pattinson pierda popularidad o algo por el estilo El caso del asunto es hacer dinero rápido e ir conectando el nuevo universo Sin embargo los anuncios oficiales no están cerca ya que Discovery sigue arreglando el desastre Y quizás no se hagan anuncios de nada de esto hasta quizás un hipotético DC Fandom 3 O hasta que la película de Flash esté cerca Así que tendremos que ser muy 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 pacientes con todo este tema Pero crucen los dedos al parecer esto va a pasar Y Discovery si está teniendo el buen juicio que no tuvieron los anteriores dueños Y bueno chicos eso es todo por ahora Quiero dar gracias a Luis Guillermo López, Andrés Salaina, Gabriel Oscar Lemos, Alex Úñiga, Gonzalo Paredes Princess and Blues Dress, Rago Helsing, El Tribunal de los Búhos, Envidia, Biónico y Cristian Blanco Por ser miembros del canal de nivel Liga de la Justicia y Linterna Verde Ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este Mientras tanto chicos díganme que opinan acerca de todos estos temas Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios Si el video les gustó den like y compartan Yo soy Chary Mustaine Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video